Floyd Landis, hay el GPS que nos indica 27 segundos el tiempo que pierde respecto a Valverde, respecto al grupo del hombre que en estos momentos sería el líder de la vuelta y que ha sorprendido con ese cambio de ritmo cuando quedaban unos 9 kilómetros para el final de la etapa. Sigue Nozal ahí marcando el ritmo en el grupo, Mansebo, el hombre que cierra, ese gesto de sufrimiento siempre característico, girando la cabeza hacia la izquierda y quiere volver Gómez Marchante como pueden ver también. Quiere meter otro hombre pues con opciones Costa de Almería, pero fíjense en esta zona un poco más cómoda como está aumentando el ritmo Isidro Nozal. Ahí Isidro va todavía más cómodo, las pendientes le hacen daño por ser un hombre pesado pero en el momento en que suaviza un poquito tiene ese plus que los escaladores a veces no tienen. Pero yo arrito un andía que quiere llegar también con Gómez Marchante, está cerquita también Carlos Sastre. Yo creo que va a llegar, sí va a llegar Gómez Marchante, lo que pasa que ahí el esfuerzo puede pasar factura en esta rampa durísima que se ve que están afrontando ahora los corredores. Y hacia la derecha ahora con Nozal que aguanta en cabeza, Roberto Heras, Alejandro Valverde. Se abre un poquito ahí el corredor murciano, buscando ya la parte izquierda de la carretera a todos los ciclistas. Luis Pérez que está aguantando muy bien, 28 segundos la diferencia respecto a Freud Landis, el líder de la Vuelta, ciclista España. El gersellor hasta esta décimo segunda etapa de la Vuelta. Vamos a ver si cambia ya de equipo el gersellor o de la Vuelta. Ahí está Garcelli que va perdiendo terreno también el italiano. Pero Garcelli viene de menos a más, ¿eh? Yo creo que Isidro ya ha hecho... O ahí la manda a parar, no, no, está perdiendo posiciones. Ahí está perdiendo posiciones y ahí va Roberto Heras. Está cambiando el ritmo también Roberto Heras. En la etapa, atención, que se está marchando un poquito el bejarano. Vamos a ver si reacciona alguien en el grupo. Yo creo que venía por la parte izquierda. Se está marchando, se está marchando. Ahí se le ve con unos pocos metros tirando Valverde o Mancebo. Mancebo. Ahí está efectivamente Roberto Heras que ha abierto un poco de hueco. Va a cazar en la pancarta de los 7 kilómetros a Paco Lara. Vuelve a repetirse, pues, la acción de Aitana. Ha apretado, esta vez durante menos terreno. El corredor canta ahora Isidro Nozal, pero ahí está cogiendo hueco ahora. Roberto Heras neutraliza a Paco Lara. Intenta marcharse en solitario en busca del liderato de la Vuelta Ciclista España. En busca del triunfo en la etapa también Roberto Heras. Uno de los más grandes escaladores de la historia reciente del ciclismo que va en busca de la victoria, de la tercera victoria en la Vuelta Ciclista España. Juan Carlos, ¿cómo reacciona el grupo por detrás? Pues mira, Santi Pérez, el que se va acercando más, que está cogiendo unos metros de ventaja sobre Paco Mancebo y Alejandro Valverde. Las diferencias de momento mínimas, pero la goma que se está estirando, se está yendo Roberto Heras, aunque muy bien por detrás, Santi Pérez y Mancebo que se está llevando a su rueda Alejandro Valverde. Ahí está Nozal, después de esos 2 kilómetros, 3 kilómetros exigentes que ha hecho Luis Pérez, que tampoco quiere perder a un contacto definitivo respecto al grupo al menos de Mancebo y de Alejandro Valverde. Ahí ha encontrado un buen colaborador, entre comillas, ¿no? Alejandro Valverde, Mancebo es un hombre que sabe llevar un ritmo muy bueno y está acercándose también poco a poco, como pueden ver, a Santi Pérez que ha querido intentar estar en el nivel de uno de los más grandes. Es que no es que Mancebo sea un colaborador de Valverde, que los dos están muy interesados en recortar distancias sobre Roberto Heras si pueden, ¿no? Ahí simplemente a vez en cuando, como hacía ahora Mancebo, echar una ajeada a ver si una pequeña colaboración, algún relevo por parte de Valverde se puede producir y, bueno, mantener siempre una comunión de intereses en esas opciones que mantienen todos por ganar esta vuelta. Sufriendo al límite ahí, como pueden ver, el rostro de Alejandro Valverde que ha sido muy valiente, ha hecho ese primer ataque, ese primer cambio de ritmo cuando estaba en cabeza un Marcos Serrano. Esa mirada hacia atrás, 12 segundos, la diferencia, 13 segundos, poquito a poco va creciendo entre Heras, Alejandro Valverde y Paco Mancebo, los hombres más fuertes de la clasificación general de la carrera que aguantan ahí las primeras posiciones del grupo. Es verdad que el golpe que se llevó Alejandro Valverde antes de ayer influirá, pero también es verdad que recordemos en Aitana cómo supo llevar su ritmo e ir de menos a más Alejandro Valverde. Así es, lo que pasa es que aquí la sensación que da Roberto era de poderío, sí, lo único que está muy lejos de la meta y lo importante para sus perseguidores es no verles que se pierda demasiado en esta carretera porque, bueno, lógicamente la Vuelta a España es un cúmulo de etapas y un día uno va un poco más fino que otro y lo que tienes que tratar es del día malo, superarlo, minimizar las pérdidas para siempre mantener opciones, no entregar nunca la cuchara. Pero la verdad es que la sensación de Roberto como de nuevo le tenemos aquí es francamente buena. que ha ganado siete etapas en la Vuelta a Ciclista a España, dos veces la clasificación general y que va en busca de igualar ese récord de Toni Rominger, tres victorias en la clasificación general de la Vuelta, Juan Carlos. Van tan maduritos los perseguidores de Roberto Eras que en este tramo, que no es una dificultad excesiva, les está costando muchísimo, muchísimo avanzar e incluso contactar con Santi Pérez Sí, pero Santi yo creo que ya ha visto que hay que esperar, intentar meterse ahí en el grupo de los hombres de la clasificación general para ver si puede haber alguna reacción, pero efectivamente yo creo que poco a poco va a ir imponiendo su calidad en la montaña, Roberto Eras. Sí, no es un puerto como decimos esta cara o por la zona que están de grandes rampas, ¿no? Es una continuación en la pendiente donde, bueno, un escalador siempre se va a ir un poquito más suelto, ¿no? que otros, pero que a lo mejor no es para hacer tanto hueco como está haciendo y si lo está realizando es debido a la dureza de la etapa, al ritmo que ha ido marcando su equipo en todo momento y a los tres puertos durísimos que han tenido, van a tener que superar una vez que concluya la etapa. Y Manolo Saif que va remontando posiciones que en breve adelantará a este trío perseguidor de Roberto Eras para acompañar a su líder en esta contrarreloj de poco más de 5 kilómetros para el Bejarano. Tiene que recuperar 38 segundos en la clasificación general respecto a Alejandro Valverde y 18, que ya lo habría hecho respecto a Paco Mancebo, el campeón de España del conjunto Illas-Balears. Vuelve a dominar la carrera en su terreno Roberto Eras. En Aitana no pudo conseguir el triunfo de etapa porque se metió ahí Leonardo Piepoli pero van pasando los días y los fondistas se imponen. 26 segundos el hueco ahora entre Eras, Valverde y Mancebo. Y Santi Pérez, Juan Carlos. Y Valverde que se ha llevado un pequeño susto porque uno de esos palos que aguantan las vallas publicitarias casi se le engancha en el mallot y ha estado no a punto de tirarlo, pero vaya, un susto sí le ha dado. Ya hemos visto que hacía ese gesto, ¿no? Esquivando lo que estabas comentando. Qué ritmo, cómo está manteniendo muy bien la cadencia. El corredor de Liberty, la verdad es que sin duda se merece en esta etapa que probablemente van a acabar bien, ¿no? Porque han asumido en todo momento la responsabilidad de la carrera. Y Santi Pérez, cuidado ahí, Valverde se abre, Valverde se abre. Es que le iba torturando mucho Mancebo. Valverde se abre también, mira hacia atrás, busca referencias, le iba torturando, ha estado a punto de tumbar a Santi Pérez que coge rueda ahí respecto a Mancebo. Le ha hecho una de esas paradas típicas, ahora tratar de mantener la distancia y luego tratar de a ver si recupera un poquito tono, tono muscular y vuelve a poder entrar, ¿eh? Pero hay que aplaudirle de todas maneras ahí ya, en estos momentos sería líder de la carrera Roberto Heras, pero insisto hay que aplaudir a este hombre que después de la durísima caída camino de Caravaca se está defendiendo mucho mejor incluso yo creo que de lo esperado. Observen ahí qué bien está manteniendo el ritmo Roberto Heras. Valverde va en busca de su octavo triunfo de etapa en la vuelta y él sabe que tiene que aprovechar todo el terreno para llegar más tranquilo, lo más tranquilo posible a esa última contrarreloj en Madrid, pero queda mucho, queda mucha montaña en esta Vuelta Ciclista España, no se acaba aquí la montaña en Calaralto. Y seguro, seguro que Roberto Heras sabe también que ha cedido Valverde de Mancebo, esto le da siempre un plus, ¿no? A un corredor cuando va en esta situación de carrera, de esfuerzo, de ambición, ¿no? Porque realmente Roberto Heras ha atacado para mí, muy pronto, pero lógicamente hay que hacer apuestas arriesgadas y eso Liberty y seguro hoy sí que la están haciendo, ¿no? Y de momento con muy buen resultado. Roberto Heras que ha sido 16 días que se lloró de la Vuelta Ciclista España, mira, los mismos que tú. Entonces era Mayota Amarillo. Los mismos días que fue Nozal líder de la Vuelta Ciclista España. Carlos. El año pasado. Ahí vamos a ver el paxo bajo la pancarta de los últimos 5 kilómetros. Mancebo que se defiende ahí, 35 segundos el tiempo que pierden, Juan Carlos. Otra rampa dura para Alejandro Valverde que ya mira más para detrás que para adelante. Está marcándose su ritmo y viendo la ventaja que tiene sobre un cuarteto perseguidor que ahora he perdido de vista en esta curva, pero que forman Isidro Nozal, que forman Luis Pérez, Gómez Marchante y Paco Lara que acaba de perder contacto. Ahí pasaba 44 segundos, los últimos 5 kilómetros Roberto Heras creciéndose en la tensión, 36 segundos, 8 más sobre Alejandro Valverde, disfrutando después del gran trabajo de sus compañeros, sin duda, en busca de la victoria de tapa. Y aquí como Alejandro ha hecho lo mismo, se ha hecho una paradita de estas, se ha echado un trago de agua, quitarle un poquito tensión a su cuerpo y luego, bueno, pues seguir marcando ritmo y sobre todo tratando ahora de no perder de vista, que no se distancie demasiado Mancebo, que es un buen corredor que le ayude a marcar sobre todo su pérdida de tiempo, disminuir su pérdida de tiempo en la línea de meta. 15 segundos, los que le saca ahora mismo Mancebo y Santi Pérez a Alejandro Valverde. Está Saiz, ya que ha llegado Manolo Saiz a la altura de Roberto Heras. Diverti que puede conseguir su primer triunfo de etapa en la vuelta, primer triunfo para el sponsor también, en una vuelta grande. Enorme también Isidro Nozal, que después de reventarse trabajando para Roberto Heras, de coger un poco de aire, está viniendo por detrás de menos a más también. Lógicamente Isidro está luchando también por una buena clasificación general y una vez que ha realizado su trabajo, lo habitual es desentenderse, guardar fuerzas para el día de mañana y Isidro Nozal no tiene por qué hacer esa actitud porque es un hombre que puede ser llave también en futuras etapas de esta vuelta a España y una vez realizado su trabajo, marcarse un ritmo y llegar cuanto antes. Busca referencias con la mirada también Paco Mancebo, poco más de 4 kilómetros para el final de la etapa, ha pasado ya esa pancarta Roberto Heras, vamos a ver con cuánto tiempo perdido pasa por ahí Paco Mancebo, que bien está aguantando también Santi Pérez, ahí tiene la pancarta ya como pueden ver Paco Mancebo. más de 40 segundos ya para el corredor vejarano, 42 segundos la diferencia favorable a Roberto Heras, vamos a ver también con cuánto tiempo pasa, alrededor del minuto va a estar ahí la diferencia, el tiempo que pierde Alejandro Valverde a 4 kilómetros para el final de la etapa, van a ser finalmente 59 segundos, 4 kilómetros para el final, se ha quedado ahí solo Alejandro Valverde, busca con la mirada también encontrar la referencia de Paco Mancebo y por detrás también parece que se están abriendo huecos respecto al corredor murciano, sigue este hombre en su cabalgada, rematando pues un trabajo espectacular de los hombres del Liberty en la jornada de hoy. Y Alejandro Valverde que ha recibido el ánimo de John del Río, un hombre del paternino de la costa de Almería, de los que ha abandonado en la tapa de hoy. Hombre que se ha bajado efectivamente en la carrera, 42 segundos respecto a Mancebo, 17 más respecto a Valverde, Roberto Heras inspirado en la montaña, es imparable. Es imparable ahí poquito a poco, 4 segundos más, 5 segundos más de ventaja en cada kilómetro, lo cual, bueno, pues le puede permitir, bueno, gozar a lo mejor la línea de meta con un minuto de ventaja sobre Mancebo que puede ser el segundo en la clasificación general o tal vez Valverde, si Valverde aguanta el tipo ahí. Con el apoyo de su director, buscando ya la pancarta de los últimos 3 kilómetros. Alejandro Valverde que se ha puesto de pie sobre la bicicleta, yo creo que dispuesto a hacer el último gran esfuerzo por perder el menor tiempo posible. Con piñones bajos, también moviéndose Paco Mancebo, Valverde que ha sido muy valiente en ese cambio de ritmo que ha realizado, pero Heras tiene muchísima confianza en este terreno, sigue subiendo la diferencia, 51 segundos ya respecto a Mancebo, casi 1'10 ya entre este hombre que va en la parte superior izquierda, Roberto Heras con esa agilidad característica de los grandes escaladores. Y Valverde que lucha por minimizar el tiempo perdido aquí en Calaralto, a más de 2.000 metros de altitud. Y por evitar que se le echen encima Nozal, Marchante, Luis Pérez y el hombre escapado durante toda la jornada, Paco Lara. Se aguanta ahí pues aún en una buena posición en la carrera. Ahí pasó por la pancarta de los últimos 3 kilómetros. Nos tiene ya en el bolsillo su octava victoria de etapa en la Vuelta Ciclista España y acercándose poquito a poco a la victoria en la Vuelta Ciclista España. Hoy se va a colocar ya como líder de la carrera este hombre que ya exprimió muy bien esa llegada de montaña, esa primera llegada de en alto en el alto de Aitana. Ahí se la atragantó el último kilómetro yo creo, porque el trabajo de Nozal fue maravilloso, pero claro, luego hacía falta rematar y yo creo que el ritmo también lo acusa a todo el mundo. Ahí le faltó un poquito de punta. A Roberto Heras en cambio eso le está sobrando hoy porque está metiendo, como ven, cada vez más tiempo a sus perseguidores. 3.42 segundos respecto a Mancebo era a 4 kilómetros de meta. Están ahí, todavía no han pasado la de 3. Prácticamente se van a ir 10 segundos más arriba, todavía la ventaja de Roberto Heras. Va a pasar ahí Paco Mancebo con 54 segundos. Sigue pues la progresión de Roberto Heras que ha cogido ahí su ritmo. Un ritmo difícilmente soportable para el resto de corredores en estas durísimas etapas que estamos viendo también hoy aquí en la Vuelta a Ciclista a España. Ahí vamos a ver el paso de Alejandro Valverde que está llegando también al kilómetro, a la pancarta de los últimos 3 kilómetros. Ahí gira hacia la izquierda, pasa con 1.18. Juan Carlos. Y no para de mirar para atrás porque esos cuatro hombres que he mencionado se le están acercando cada vez más, tirados constantemente por Isidro Nozal. Ahí están ya en el cruce, esa es la parte final de la subida que han visto también los corredores en el paso anterior aquí en Calar Alto. Valverde sigue perdiendo un poquito, bueno un poquito, un poquito más sobre Heras pero también un poquito sobre Mancebo en esa lucha agónica por parte de todos. Uno porque va a ganar la etapa y se va a poner de mayor toro. Mancebo porque no quiere perder sus opciones ni tampoco Alejandro Valverde. Saben que es el momento donde muchas veces se ganan las grandes vueltas. Ahí hay que sufrir, hay que aguantar un poco el tirón aunque ahí Valverde se ve continuamente mirando hacia atrás. Ve y casi siente la presencia de, como comenta Juan Carlos, la presencia de Isidro Nozal y Gómez Marchante. Bueno, lo acercándose lógicamente a apoyar a su corredor, a darle referencias, diciéndole que se va a colocar como líder de la clasificación general de la Vuelta Ciclista España cuando finalice la etapa. Y ahora sí que la carrera va a tener un patrón ya absolutamente claro en este equipo, en Liberty Seguros. Dos kilómetros para el final. No, pues aquí ha recortado un poco Mancebo, ¿eh? Bueno, no, se va a quedar estable. Lanza 54 los segundos. 52, 56 ahora. Bueno, dos segundos más a favor de Roberto Heras. Buena etapa para Santi Pérez también, pero que no va a poder luchar por el triunfo. Ha intentado estar ahí con Roberto, pero eso está al alcance de poca gente. Roberto Heras, al que solo le falta ya brillar para ganar, ¿eh? Porque lo ha hecho desde otros puntos de vista en el Tour de Francia. Ahí está Valverde que va a pasar. Ahí la pancarta. Yo creo que está ya en crisis Valverde. Ahí está llegando efectivamente Nozal. Pero en cambio ha pasado al mismo tiempo que Roberto Heras, o sea, este último kilómetro lo ha hecho al mismo tiempo que Roberto Heras, simplemente que hay otros que parece que van un poquito más rápido, como es Isidro Nozal. Juan Carlos. Y como al pasar por aquí antes el tiempo era bastante peor, pues suerte que se ha tranquilizado, que no llueve ni amenaza, aunque el cielo está oscuro. Y a Isidro Nozal con Luis Pérez y Gómez Marchante que ya neutralizan y sobrepasan a Alejandro Valverde que intenta mantener la rueda del cántabro. Ahí estamos viendo de nuevo a Roberto buscando ese octavo triunfo de etapa en la Vuelta. Ciclista España se va a colocar como el jersey lloro. Y ahora me venía a la cabeza aquella famosa etapa del año de Smil con Virenque en el Tour. Como decíamos, la única carrera a la que le falta brillar desde el punto de vista de los triunfos, ¿no? Porque ha brillado también haciendo un gran trabajo para Lance Armstrong durante muchísimos años. Pero aquel día esa caída en la última curva le impidió tener triunfos en las tres grandes vueltas por etapas a este corredor. Es quinto en la general a 47 segundos. Se va a colocar líder de la vuelta. Ahí está haciendo ese esfuerzo máximo agónico. Ya Roberto sabe que está arriba. Es lo más duro que queda ya en este puerto. Ahí Santi Pérez que parece que está colaborando un poquito. Ojo con Mancebo que también está rompiendo. Le viene a rompiendo el mazo. Ahí está sufriendo Paco Mancebo. Ahí tenemos a Alejandro Valverde que no quiere perder la rueda de Nozal. Se ha pegado ahí al cántabro. La está aguantando. Los que pierden rueda son Luis Pérez y Gómez Marchante que quiere volver para adelante. Fíjense ahí también cómo se retuerce Roberto. Un escalador puro que sufre también en este kilómetro final. Que si quieres ganar hay que sufrir. Da igual que tengas actitudes. Qué pena, qué pena lo de Mancebo. Qué pena Mancebo que está ahí en crisis. Sabe que tiene que sufrir. Le queda muy poquito para el final. Pero se le está escapando ahí Santi Pérez. Intenta levantarse. Que recupera ritmo. 300 metros durísimos como están comprobando con ese esfuerzo. Lo que marca más que otros corredores Mancebo en esta zona. Santi Pérez el asturiano que se está recuperando. Un corredor con muchísima proyección. Después de dos años con problemas físicos. Está rematando una grandísima actuación en el día de hoy. Último kilómetro. Que ha cargado incluso el plato. Cambia el ritmo de nuevo para esprintar en este kilómetro final. Roberto Heras. Cualquier segundo es bueno. Hay que lucharlo. Y ahí está metido en esa lucha. Ahora mismo Roberto Heras tiene la experiencia del año pasado con Isidro Nozal. Y sabe que hoy cuanto más lejos tengas tus adversarios, mejor. Mucho mejor. Un hombre que consiguió su primera victoria en el morredero. Y que va a conseguir la octava aquí en Calar Alto. Golpe a la vuelta. Roberto se va a colocar como jersey oro. Como líder de la carrera. Ahí están viendo también como sufren en la parte izquierda Nozal y Valverde. En ese tramo durísimo. Va a entrar en la pancarta del último kilómetro también Santi Pérez. El segundo en el orden de la etapa. Pero recuerden que Mancebo viene un poquito más atrás. Y luego ya Nozal y Valverde. Durísimo el tramo que están acabando Isidro Nozal y Alejandro Valverde. Y aquí ven a Roberto Heras ya lo más fácil de esta ascensión. La meta prácticamente es en bajada. Para lanzarle hacia el mayor toro, hacia el liderazgo de esta vuelta a España. Ahí va a pasar la pancarta del puerto. Los 200 metros finales son en bajada. Vaya día de gloria para Liberty que ha asumido la responsabilidad de la carrera. Olvidado ya ese disgusto para ellos en la carrera por equipos en León. Y va a recuperar todo el tiempo que había perdido ya hasta ahora Roberto Heras. Ahí está ya en la bajada. Buscando la línea de meta. No va a llegar ni a las 4 horas y 20 minutos de etapa. El tiempo para este corredor. 50 metros tan solo para el hombre que va a conseguir la octava victoria de etapa aquí en la vuelta. Vamos a ver a partir de ahora para ir elaborando también la clasificación general. En cuanto pasen 18 segundos sobre Mancebo, que ya está, vamos. Va a ser jersey oro de la vuelta ciclista a España. Buena etapa también para Fonac. Buena etapa para Santi Pérez. Sí que ha ido a más al final, eh. Ha hecho una carrera más tapado, ¿no? Lógicamente había otros hombres importantes como Mancebo, Roberto Heras, Valverde. Él ha estado ahí un poco superditado que le ha permitido tener ahí un poquito más de punch. Y Mancebo, que se ha hundido en la parte final, no aparece aún aquí en la recta de meta. Fíjate, simplemente 34 segundos se lleva un minuto de periodo. Ahí está, ahí está Mancebo. Ahí está Mancebo ya entrando en la bajada. Le queda poquito también para llegar ahí a Valverde. Que va a llegar junto con Nozal. Vamos a ver el tiempo de Mancebo, que es hombre importante también de cara a la clasificación general de esta vuelta ciclista a España. Se exprime en estos últimos 50 metros. El campeón de España cruza 53 segundos Mancebo. Pues ese último esfuerzo lo ha recortado, ¿eh? Porque a falta de dos kilómetros eran 56 segundos. Y ahí ha aguantado, sobre todo el que mejor lo ha hecho ha sido Santi Pérez, ¿no? Pero sobre todo Mancebo, después de ese momento de crisis, ha aguantado su retardo respecto a Heras. Y Valverde que sigue intentando minimizar al máximo la diferencia en la clasificación general respecto a Roberto Heras. Se ha defendido bien el murciano con valentía, incluso con un ataque. Y aquí va a cruzar la línea de meta. Vamos a ver con un minuto y 27 segundos de pérdida. 1'27 el tiempo perdido.